No, como tu ex que le da golpes a la pared a la primera que se enoja. Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Filika y hoy vamos a hablar de esos cruces literarios escritos por mujeres y por qué parecen ser un objetivo imposible de igualar con hombres reales. Si se dan cuenta, esto es medianamente reciente, pues venimos de una ola de protagonistas bastante tóxicos que ya deberían de morir en el olvido. Bueno, ustedes saben que libros he leído y no voy a fundamentar mis palabras con libros en específico principalmente para no dar spoilers de la trama, pero creo que mi librero habla por sí solo. Para estos personajes, sin dar nombres, solo le diremos el prota, es decir, personaje romántico original taciturno y afable. Entonces, ¿por qué el prota es tan crucible? En primera, porque el prota tiene muchas características de un bad boy, pero sin lo bad. Estamos ante una nueva tendencia de hombres que no tienen miedo de luchar por su dama, pero tampoco tienen ese miedo iracundo de perderla. No como tu ex que le da golpes a la pared a la primera que se enoja. Nuestro prota, ante todo, quiere estar con ella si ella sí lo desea y si no, adelante. Le sigue deseando lo mejor. No como tu ex que te amenaza con filtrar tu parca. Siempre verás al prota apoyar a su pareja en lo que sea. Nunca la va a limitar, nunca va a intentar controlarla o pedirle que deje de hacer ella, pedirle que deje de hacer eso que a ella le gusta. Al contrario, es su fan número uno. No como tu ex que no quiere que ganes más que él porque se siente menos hombre. El prota es un hombre hecho y derecho. Heredero de un apellido noble, respetado por sus pares y con un futuro. Y con un futuro asegurado. No como tu ex de 25 años que no acabó la prepa y aún le pide dinero a su mamá. Pudiera ser que el protagonista sea un ser sobrenatural, vampiro, hada, de más de 100 años. Pero eso lo vuelve sabio, lo vuelve maduro, lo vuelve atractivo y es vigoroso. No como tu ex que tiene 30 pero octa como uno de 12. Puede ser que tenga un pasado trágico, sí. Y es posible que haya hecho cosas de las que se arrepiente. Pero una, las hizo para proteger a los suyos. Y jamás usaría eso como pretexto para hacer daño a inocentes. No como tu ex que bulea a los más chicos que él, nada más porque es divertido. Nuestro prota practica una práctica muy buena que es pedir consentimiento. No está en posición de darlo por tener los sentidos algo alterados. No como tu ex que asegura que una chica con minifalda lo anda buscando. Y principalmente, nuestro protagonista es incapaz de hacer daño físico a su pareja. Aunque les puedo mencionar a varias protagonistas que por diferentes motivos, diferentes situaciones, han visto su vida en peligro y han tenido que hacer daño físico severo, el prota en ningún momento busca vengarse, no busca hacerles daño. No como tu ex que juró que nunca lo volvería a hacer. Si los cruces literarios causan este efecto, es porque en la realidad vemos algo totalmente diferente. Vivimos en una sociedad machista, donde es muy fácil caer en relaciones tóxicas. Es muy fácil bajar nuestros estándares y dejarnos pisotear para salvar la relación, porque va a cambiar o porque el amor todo lo puede. Y saben que no es cierto, las escritoras nos están enseñando a no aceptar menos que lo que el prota le ofrece a su pareja, que es madurez, responsabilidad, respeto, seguridad, apoyo y amor. Necesitamos amor propio, necesitamos esperar, recordar que no necesitamos una pareja para ser felices, saber poner límites y ante todo buscar apoyo si es necesario. Buscar apoyo si estamos ante cosas que no nos gustan, buscar apoyo, buscar consejo que nos diga que podamos hacer. Yo soy Biblio Filica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.